Reciben a continuación sus respectivos certificados Barrio Esio Sani, Presidente Graciela Isabel Bolín Unida de Solario, Ursa, Elida Noemich Pereira, María Esther Gómez, Ana Bela Inostrosa, Nelson Basualdo, Laura Arroyo, Laura Ulloa y María Mariela Fuentes La Comisión Vecinal del Barrio Sani Están solamente los integrantes de la lista ganadora La lista que ganó en el Barrio Sani La lista que ganó en el Barrio Sani La lista que ganó en el Barrio Sani